¡Suscríbete al canal! Por su pronta reconciliación y, ¿por qué no? Por su futura boda. Salud. Ay, bueno, muchísimas gracias. Ahora estoy muy contenta. Felicidades, Diego. ¿Socio? ¡Diego! ¡Diego! Dios mío. Que no sea lo que estoy pensando. Yo no sé cómo es la vida sin tu amor. Yo no sé cómo se puede estar así. Llueve sobre el mundo y el dolor de nuestras historias cae en mí. Sé que estás cansada de luchar. Busca la respuesta en la verdad. Yo te abrazaré y serás mi estrella. Deja fuera ese dolor y busca en nuestro amor la paz y el sentimiento. De dos almas que se dan, el fuego y la pasión y vives de momento. Que la vida se nos va y es tiempo de vivir. No tengas miedo a la felicidad. Ay, Valeria. ¿Qué pasaría si... No. No, no, por Dios, es una locura, no. Ya pasó. ¿Qué te pasa, mi amor? ¿Qué tenés? No, nada, no. Un mareo, ya se me pasó. ¿Pero qué sentís? Algo en el estómago, no importa. Esas son las porquerías que comés en el colegio. Seguro, seguro que es eso. ¿Volvés a la mesa? Sí, sí, ya me siento bien, enseguida voy. Bueno, te esperamos. Ay, Dios. ¡Diego! ¡Diego! ¡Basta, Sabrina, basta! ¡Déjame en paz! ¿Me podés abrir, por favor? No me podés hacer esto, Diego. Sabrina, ¿por qué mejor no volvés a la sala y seguir con esa parodia de ser afamiliar, querés? No me voy a mover de acá hasta que me abras. ¡Yo no me merezco este desprecio, Diego! ¡Diego! ¡Saba! ¿Qué querés de mí, Sabrina? ¿Se puede saber qué querés de mí? No creo que haya de qué preocuparse, Darío. Estas peleas, estas peleas, enojos, estas remisillas, todo lo que hacen es confirmar que se aman, nadie se pelea con quien no ama, ¿no, mi amor? Bueno, lo que pasa es que también, Dieguito, se me ocurre que no es alguien fácil de convencer ni de atrapar. Luego mi hija es una testaruda, eso hace una mezcla bastante explosiva. Las mezclas explosivas son las únicas que cuentan. Y sí, no hay nada más aburrido en una pareja que cuando nunca hay un sí o un no. ¿No, mi amor? Solo brilla lo que explota. Y en cuanto a lo de Valeria, es una cuestión de paciencia, despreocupate. Nadie quiere andar del brazo con la hija de un corrupto o un estafador. No sé por qué los hijos siempre tienen que cargar con la culpa de los padres. Hombre, eso es una frase. Todos sabemos cómo funciona, Diego, más que nadie. Y es un hombre del derecho. Él sabe que tiene que preservar una imagen. ¿Sabés? No sé por qué. Pero podría asegurar que lo de Diego y Sabrina termina en una boda. Si querés te lo firmo. Ay, pero ¿qué te pasó? Menos mal que viniste, no sabía qué hacer. Me siento una tonta acá. No te preocupes. Mira, a todos nos pasó alguna vez esto acá. ¿Qué te robaron? Todo. La poca plata que tenía, los documentos. Todo. Encima mañana me quería presentar ese trabajo. Y ahora no sé qué voy a hacer. No te preocupes. Mira, hacemos la denuncia. Tramitamos los papeles ya mañana. No sé, le decimos que es urgente, que tenés que volverte a Ramallo. Lo lloramos un poquito la carta y ya está. Es solucionado. No te preocupes. No sé si quiero volver porque si consigo trabajo acá parece que voy a volver. Si la curtiembre no va a volver a abrir. Bueno, mirá. Es solucionado. No te preocupes. ¿A dónde ibas? ¿Qué? Digo, estás tan... Tan expuesto a una ropa muy linda. No, iba... Iba a invitarte a cenar. ¿Querés? ¿A un restaurante? Claro. Me encantaría. Ya se te olvidás de este mal momento. ¿Eh? ¿Vos sos? ¿Sabés lo que te pasa a vos? Valeria te deslumbró. Es su táctica. Vive haciéndolo. No le creas ese papel de mosquita muerta que hace. Sangrás por la herida, Sabrina. Te conozco. ¿Y a vos qué te parece, Diego? Cuatro años al lado tuyo estuve. Y me dejás. A ver, ¿qué se supone que tengo que hacer? ¿Me tengo que quedar con los brazos cruzados como si no me importara nada? Diego, si vos me conocés, sabés muy bien que no soy de las personas que se resignan fácilmente. Lo siento por vos, Sabrina. Diego. Diego, vas a ser abogado. Sos un salerno, mi amor. Y ella es la hija de una persona que tiene problemas con la justicia. ¿Entendés? Son detalles que tenés que cuidar. ¿Sabés que no puedo creer que estés hablando de esta forma, Sabrina? A ver, explícame qué tiene que ver esto en mi relación con Valeria. Esa voz a la que te gusta presumir, Sabrina. Sos vos la que te gusta aparentar. Sí, sos vos. ¿Sabés qué? El apellido salerno. Te lo regalo con un moño y todo. Diego. Diego, yo te amo, mi amor. Vos te amás a vos. Y punto. No es un capricho. De verdad que no es un capricho. Lo que pasa es que no soporto más sentirme desplazada. Pero ¿qué se supone que tengo que hacer yo? Sacrificarme. No. ¿Eh? Si nos lucimos como novios que no somos, yo quiero estar lejos de este lugar, Sabrina. ¿A dónde vas, Diego? Diego, ¿a dónde vas? Mira, me voy yo. O te vas vos. Pero yo esta cena familiar no la banco más. Me da náusea, Sabrina, náusea. ¡Diego! Diego. Diego. Diego, Diego. ¿Ha visto? Se pelean, pero siempre están juntos. Chicos. Tienen que aprovechar la noche. Vamos, quien tuviera la edad de ellos, Dios mío. Tienen que les dé un consejo gratis. Bueno. Esa discusión que tienen por esta noche, o la olvidan para siempre, o la dejan para mañana. Esta es la técnica que usamos, Helenita, y yo para no arruinar las fiestas. ¿Cuánto hace que me pedíse el auto? Mucho. Tomá. Llévalo. Vamos, che. Salgan, disfruten, diviértanse. Vamos, hombre, no me defrauden. Vamos. La orden de mi papá es que salgamos, Sabrina. Vamos a salir, porque sus órdenes no se contradicen, ¿no? Esperá, esperá, que me voy a buscar el monedero. Haz lo que quieras. Chao, chao. Chao, que la pases. Gracias. Gracias, ¿eh? Chao. ¿Has visto? Son como chicos. Necesitan un consejo en cuanto uno se los tira. Ellos se aferran a él como un ahogado se aferra a una sola. ¿Champán? No sé por qué se demora tanto. Bueno, tranquila, hay tiempo. Igual tenemos que esperar que venga Teo. Hay que rogarle para salir. Tengo siempre con esa costumbre pueblerina que tiene de acostarse como las gallinas. Pero mejor, ¿qué querés que te diga? ¿Sabés la cantidad de novios que perdí en la noche de esta ciudad? Mirá, hablando de novios. Es solo un amigo, no exageres. Hola, hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Hola. ¿Me esperamos a alguien? Sí, a mi novio. Diez minutos, ¿eh? No pienso esperarlo más. ¿Cómo estás? Vas a ser el pato de la boda, papá. No cabe duda. Por favor, Agustín. No pienso volver a discutir con vos. Lo tenés todo tan claro. Todo lo sabés tan bien. Mirá, si yo fuera vos, no piso más ese banco. ¿Ah, sí? Y de esa manera dejó sentado, bueno, que avalé seguramente una operación no demasiado limpia. Papá, esto es increíble. Te detuvieron enfrente a todos tus alumnos. ¿Y vos todavía no te convencés? ¿Sabés que me extraña que hable así un estudiante de derecho como vos? Francamente, Agustín. Oye, murió un hombre en el lugar donde únicamente yo estaba. Bueno, se justifica mi detención, ¿no? Cuando uno respeta la ley, tiene que ser para todos. Cuando nos toca, nos toca, Agustín. Así es. Y así debe ser. Pero terminemos con esta conversación porque tu madre y tu hermana se aburren soberanamente y tienen razón. Más que aburrirme, me asusta, Alberto. ¿Asustarte por qué? ¿De qué? ¿Todavía me lo preguntás? ¿Te parece normal dos muertes ligadas seguidas en el banco Salerno? Son dos suicidios, Alberto. ¿Qué te pasa, Valeria? Mañana vamos al médico, ¿eh? ¿Algo te está pasando? No, 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 mamá, no. Voy a dormir temprano. Lo que necesito es dormir, es eso. Sí, pero nunca tuviste náuseas que yo recuerde. Algo te está pasando. No te va a venir nada mal un chequeo general. No, mami, en serio, no me pasa nada. Mañana hablamos. Hasta mañana. Rosa, te voy a ayudar a preparar el café. ¿Qué pasa, Agustín? Presiento lo peor, papá. Por favor. ¿Lo peor? ¿Qué es lo peor? A ver. Nos está acertando a todos con tus premoniciones. Lo peor es la vergüenza, papá. Eso es lo que vamos a sentir nosotros dentro de poco por nuestro apellido. ¡Vergüenza! ¿A dónde vas? Salgo, salgo. Me ahogo acá adentro. Me ahogo, papá. Me ahogo. Me ahogo. Ay, papá. No, no, no. No, no, no. Somos dos pajueranos que nos estamos dando un lujo. Así que dejemos pensar y disfrutemos. Andá a saber cuándo va a ser otra vez que estemos en un lugar como este. Vale, como que se te enfríe. Bueno, va. Y un minuto más, vámonos. Bueno, cálmate, Trini. Si querés lo esperamos cinco minutos más. Total, no tenemos nada urgente para hacer. Además, esta noche habíamos quedado en que nos íbamos a divertir, ¿no? Íbamos. Vamos a divertirnos, Lucía. Ok, pero tranquila, ¿eh? Vamos, Teo. Sí, vamos. Esto es muy arriesgado, pero muy arriesgado. Pero no me digas que no vale la pena hacerlo de una sola vez, de una sola acción. ¿Vos tenés claro que esto es el 80% de la operatoria del banco? Sí, efectivamente, casi todo. Es muy arriesgado. Demasiado arriesgado para mí. ¿Qué pasa? ¿Que tenés miedo? No, miedo no tengo pánico. Me da pánico esto. Resultás muy divertido cuando tenés miedo. Vamos, hombre. Decime, ¿qué hay que temer? ¿Qué hay que temer? Pero vos te das cuenta. Vos tomaste conciencia que esto supone que uno no puede errar en ningún cálculo. No. Supone operaciones superpuestas que no se puede equivocar de ninguna manera. ¿Te das cuenta que llamo pánico o no se da cuenta? Sí, señor. Sí. Lo más importante, la clave de todo esto, es tener arreglada la operatoria con quien va a ser el receptor de la transferencia. Y eso ya está. Panamá espera nuestro dinero con los brazos abiertos. ¿Nuestro dinero? Sí. Nuestro. Nuestro dinero. ¿Se escucha la cuenta que García Méndez ya está advertido con todo lo que sucedió? Bien. ¿Qué quieres decir cómo vas a hacer para que vuelva a pisar el palito? Eso ya lo tengo solucionado. Mañana el escritorio de García Méndez va a ser un tumulto y mi idea genial hará que firme, ahí inmediatamente te lo prometo. ¿Ah, sí? Sí. ¿Qué vas a hacer? 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 Es una sorpresa. Ahora quiero que me acompañes a otra copa. Sí. Ven conmigo, amigo mío. Quiero que brindemos por el definitivo éxito de nuestra gestión. Sí, por favor, necesito esa copa. Porque la cifra de la que estamos hablando es espelunante. Y si algo llega a fallar, es espelunante. ¡No! Su cuenta, señor. Muchas gracias. Muy bien. Inés, ¿fue un segundito al baño? Bueno. O sea, ya ven. Tico, soy un imbécil. No, no puede ser. No puede ser. Ay, Valeria, cómo no te cuidaste. Valeria, cómo no te cuidaste. Tico, tico, tico... ¡Suscríbete al canal! 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 De mucana ¿Dónde te lo llevan? No te lo pueden llevar, es un salario ¿Qué pasó, Diego? Digo, no se lo lleven, por favor No se lo lleven, él es mi novio ¡Soltarme, nene! ¿Qué pasó, Diego? ¡Digo! ¡No se lo lleven, él es mi novio! ¡No se lo lleven, por favor! ¡No se lo lleven! ¡Digo! ¡Digo! ¡Y soltame, nene! ¡Digo! ¡No se lo lleven! ¡No se lo lleven! No, no. Por hoy... ¿Pero por qué? ¿Cómo vas a dejarme así? Pero no somos... Pues no, ¿por qué? Un poquito más, chiquitito. Bueno... Una penita. Está bien. Voy a seguir, pero... a cambio de algo. Lo que quieras. ¿Lo que yo quiera? Lo que quieras. Pero lo que quieras, lo que quieras, lo que quieras... Quiero... un viaje alrededor del mundo. Estaba a punto de proponértelo, lo juro. ¿En serio? No, me estás mintiendo. Me sacaste la palabra de la boca, lo juro. ¿Verdad? Sí. ¿En serio, Lu? ¿No me estás mintiendo? Mi amor, tantas veces me prometiste viajes que después se interrumpieron por cualquier negocio. Júramelo. Lo prometo. No, júramelo. ¿En serio? Lo juro. Lo juro. Ay, esta noche sería absolutamente feliz si no existiera un fantasma en esta casa. Júramelo. ¿Qué es lo que me estás hablando? ¿De ese? ¿De qué fantasma te voy a estar hablando? Júramelo. Ese es un cuadro. Se pintó hace mucho tiempo y además prometimos no hablar de él. ¿Lo recordás? Sí. Pero, Lu. ¿Ah? Lu. ¿Ah? Nosotros siempre vamos a seguir atados a esa historia, mi amor. ¿Ah? En serio. Mi amor. ¿Ah? La madre de tu hijo nunca se fue absolutamente de esta casa, ¿entendés? Nunca, mi amor, nunca. ¿Qué? Hablar de muertos. Si nosotros estamos tan bien hijos. ¿Amor? ¿No vamos a viajar? No. ¿Qué haces? No, no. Lu, pará que no tenés 20 años. ¿Quién soporta mañana tu dolor de espalda? No quiero ser tu enfermera, ¿eh? ¡Bájame! Si supiera que ha dicho una gran verdad, usted nunca se ha ido de esta casa. Mientras yo esté aquí, usted no se va a ir. Nunca. ¿Qué pasó, mi amor? ¿Qué pasa, mi chiquita? ¡Qué tesoro! ¿A dónde fuiste, mi amor? No me asustes, querida. ¿Qué pasó? ¡Qué herida! ¿Qué? Felicita. ¿Puedo despertar a Diego y avisarle que el desayuno está servido, por favor? Yo ya estuve en su cuarto, fui a cambiar la ropa de cama, pero da la sensación de que el señor Diego no durmió en la casa. Ah, bueno. Está bien, entonces. ¿Me alcanza la correspondencia? Sí, señor. No, parece que está todo bien después de todo. Señal de que Diego y Sabrina durmieron por ahí. Sí, es una noticia de la hueña después de todo. Claro que es una buena noticia. Mirá que cambiara a Sabrina por... ¿Cómo se llama esa chica? Valeria. Valeria. Espero que aunque sea esta vez, tu hijo sea bastante sensato. Aquí tiene, señor. ¡Ay! ¡Rostros! Pásamela. Pásamela. ¡No te puedo creer, Lou! Mirá, estamos en la tapa, mi amor. A ver, ¿cómo salieron las fotos? ¡Ay, Lou! Salimos maravillosos, mi amor. Y la casa salió maravillosa. A ver cuántas páginas. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis... ¡Mi amor! ¡Siete páginas! Los abuelos se van a querer matar. A ellos les dedicaron tres páginas y a nosotros siete. ¿No es alucinante, mi amor? Será porque hemos pagado más, seguramente. Así es fácil. No, te vayas a creer. La casa de ellos parecía una choza al lado de la nuestra. Mirá, amor. Mirá cómo salió nuestra mansión. ¡Alucinante! Bueno. Amor, voy al banco, ¿sí? Ya veo que tenés todo el día entretenido. Pronto empezarán a llamar tus amigas. O las envidiosas de tus amigas. Hasta luego. Chao. Tres a siete páginas. Facundita Güero debe estar echando espuma por la boca. Tía, yo las vi. Salieron en la tapa de la revista. No sabéis. Estaban bárbaros, divinos. Ay, Teresita, esas putas las retocan todas. Les ponen colorete para que se vean saludables, lindos. Ay, tía. Pero no me vas a negar que hacen una linda pareja. Son tan elegantes, distinguidos. Pura fachada, Teresita. Pura fachada. Ahora, Diego tendría que haber salido, ¿no? Con ellos. Qué lástima que no estuvo. Porque supuestamente es el hijo de ellos. No. No es el hijo de ellos. Diego es hijo del doctor y de Mercedes. La pobre Mercedes. Sí. Claro. Diego es el más sensato de la casa. ¿No te das cuenta? Él no se presta a ningún tipo de juego. Ahora entiendo por qué sacaron el cuadro de la señora Mercedes. Para no darle explicaciones a los periodistas, ¿no, tía? No. No te confundas, Teresita. Ellos saben que desde algún lugar... Mercedes los está mirando. Los está juzgando. Y algún día... ¿Algún día? ¿Qué? Algún día ella va a volver. A Mercedes le deben una cuenta muy grande. Enorme. De esas que solo se pagan con la vida. Eso es todo. Gracias. Ay, ay, ay. Ojalá sea algo de Mónica así, ¿no? Ay, pobre hija mía. Estoy segura que debe seguir dando vueltas por Madrid. Intentando conseguir que le revaliden su título. Pero ¿cómo puede ser tanta burocracia? No, todo el mundo hablando de la aldea global. Que el mundo es una aldea global y resulta que, ¿qué? Te pasás de un país a otro y parece que te pasás de un planeta al otro. Ay, mi amor, ¿por qué no? ¿No podrías hacer algo vos? ¿Yo? ¿Vos? Claro que sí. Al final eso es el agregado cultural de la Embajada Argentina en Estados Unidos. Y esto es el ombligo del mundo. El centro del mundo. Así que si no se puede hacer acá, ¿dónde se va a hacer? Los pasajes. ¿Tu pasaje? Ya nos vamos al Caribe, el mío. Pero falta el de Mónica. No está aberta porque yo no lo saqué. Primero, porque no sabía cuándo se iba a reunir con nosotros y de hecho todavía no lo sabemos. En segundo lugar, porque no la consultamos y ya sabemos nosotros cómo reacciona ella ante las decisiones sin consultas. Y en tercer lugar, porque quiero reeditar una muy especial luna de miel con mi esposa. Lejos, en el mar, en el Caribe. ¿Hice mal? Hizo muy bien, señora. Haceme acordar que retomemos este tema dentro de un ratito, ¿sí? Muy bien, señora. Porque ahora quiero ver qué más hay. Pero, mirá qué delicadeza de parte del hotel. Un diario argentino. A ver. ¿Qué dicen? ¿Cuál es la novedad? Mirá quién está acá. Salerno, Luciano Salerno. Mi tan nombrado y nunca bien ponderado cuñadito. Bueno, pero a ver, ¿qué es lo que dice él? Dice que su banco está bajo sospecha de maniobras fraudulentas. Qué novedad, ¿no? Parece que recién se enteraron. Cómo me gustaría volver a Buenos Aires. Tenés muchas ganas de volver a verlo, ¿no? No, mi amor, por favor. Es por lo de mi hermana. Nunca... Nunca cerraron las... Las explicaciones que me dieron sobre ella, sobre su desaparición. Lo de tu hermana. Y yo que creía que eso era un tema completamente enterrado por vos. Yo lo intenté, querida. Te juro que lo intenté. Lo intenté muchas veces, pero... Pero debe ser imposible cerrar un tema que no está terminado, ¿no es cierto? Yo querría poder volver y... Y revolver en esas heridas que nunca cicatrizaron. Nunca. ¡No! No, ya se lo dije mil veces. Yo no consumo esa porquería. ¿Y quién te está acusando de eso? No consumís, pero la vendés. No. Es eso, ¿no? No, no es eso. Yo no la consumo, no la vendo, ni sé qué estoy haciendo acá hablando con ustedes. Tenías 10 gramos en el bolsillo. ¿O me lo vas a negar? Pero no era mío. Yo no sé, no era mío. Sí. Eso es algo que está pasando últimamente. Parece que llueve del cielo. Y a todo el mundo le cae en el bolsillo. Cosa de no creer, ¿eh? Vas a tener que alargarlo, Gutiérrez. ¿Por qué? Es hijo de ese tal Luciano Salerno. Además, la novia está como loca de afuera, no hay quien la paga. Escúchame. ¿Y eso qué tiene que ver? Después de todo, hijo de alguien tiene que ser, ¿no? Sí, pero estos ricos y famosos después mueven sus influencias y quedamos escrachados nosotros. Largane listo. Hasta que la ley no sea más pareja, ¿eh? Bueno, ¿te podés ir, Angelito? ¿No me oís? Estás libre de culpa y cargos, Salerno. Escúchame. Pero escúchame bien. Yo estoy a punto de recibirme de abogado. Y no puedo siquiera admitir lo que usted me está proponiendo. Así que usted me cree lo que yo le estoy diciendo que no tengo nada que ver. O me culpa, o me investiga, o hace algo que tenga que ver con el derecho y las garantías de alguien. En este caso, yo. Bueno, pero su novia anda diciendo que su padre... ¡Usted haga lo que tiene que hacer! En primer lugar, ella no es mi novia. Y en segundo lugar, no tiene ni idea quién es en realidad mi padre. Ni idea tiene. Graciela. Sí, señora. En cuanto el doctor Alberto García Méndez pise este despacho, quiero que sea lo primero que firme. Muy bien. Lo primero. No se olvide. Está bien. Ahí viene. Ahí viene. Bien. 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 Ay, perdón, profesora. Se me hizo tarde. Permiso. Gracias. Lo que pasa es que anoche tuve un pequeño contratiempo. Como verás, Alberto, no ha sido más que una tormenta de verano. Así es. Ya verás el recibimiento. Bueno, no tengo más que agradecerlo. Sí, y merecerlo. Es evidente que el doctor Alberto García Méndez se ha puesto la camiseta de nuestro banco. Bueno, bueno, no exageres, Luciano. No exagero. ¿Acaso no arriesgaste la vida por él? Ahora lo que necesitamos es que pongas tu acción, toda esa fuerza, para el progreso de nuestro banco. Disculpe, lo molesta un segundito. Estoy un poco atrasada de trabajo. Necesitaría que me firme. Graciela, un minuto más, un minuto menos. No va a detener el mundo, por favor. Por fin alguien consciente de que aún estamos en horario de trabajo, Luciano. Bien, esto es lo que me gusta de vos. Tu claridad de objetivo, tu fuerza. Nunca me voy a arrepentir de haberte perseguido tanto tiempo. Juro que a nadie. Nunca le he rogado tanto. Me he pasado días detrás de él, siempre diciendo que no. Tengo testigo al doctor Sulevende. Muchas gracias por esa espera. Suyo, no, no, por favor. Al contrario, al contrario. Graciela, Alberto. Por el futuro. Y porque ese futuro sea promisorio, Luciano. En esta forma. Gracias. Ya está bien, ya está bien. Yo creo que me fue como la mona, Trini. Tenía la cabeza en cualquier parte. Ahora, lo que no entiendes es cómo llegaste anoche ahí. Bueno, porque yo fui porque estaba ofendida y sacada porque el tarado de Tico me dejó plantada. Pero soy mi hermano. Ah, cierto que estaba tu hermano. Vale. Sí. ¿No te preocupa que se lo hayas llevado a la policía? Pero lo más mínimo me preocupa. Total, su papito mueve un dedo y el nene sale enseguida. Estoy segura que hasta lo van a condecorar. Mirá lo que te digo. Al final Agustín tiene razón con esa... Vale. ¿Qué te pasa? Llévalo al baño, por favor. Tiene. Firmó. Firmó. Sí, señor. Mirá que si no lo veo no lo creo. Firmó, 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 firmó. Sí, sí, señor. Nadie se resiste un homenaje. Y sobre todo si ese homenaje es inmerecido. Sí, señor. Ya, ya mismo encárgate y hace la transferencia. Sí, claro. Sí, sí, sí. Otra cosa. ¿El avión está listo? Sí, mañana. Ya lo pedí. No me puedo encargar de todo, che. No puedo. Bueno, el problema va a ser ahora embarcar a Diego en ese avión. Seguramente no querrá venir. Como vos sabés, a veces les accionistas le van a caer encima. No quiero que lo molesten. No quiero. De eso te vas a encargar vos. No me vas a pedir que yo lo convenza a tu hijo para huir del país. Huir, huir, huir. ¿Por qué? ¿Por qué esas palabras? Largas vacaciones. No me las merezco después de tanto trabajo. Otra cosa. El juez Carbonetti, por favor, ponelo sobre aviso. No quiero que esta bomba le estalle en la cara. Que esté sobre aviso. Genios. Todo salió tan redondo. Tan perfecto. Somos genios. Genios. El mundo nos quedará chico. Sí, señor. Che, Marce, ¿qué es un mate? Che, te estoy hablando. Ah, sí, sí, dale, dame uno. ¿Sí? Trini en las fotos del diario con un tipo en un boliche. Ay, a ver, tomá el mate. Pero, pero ese es Teo Mendizábal. ¿Y quién es Teo Mendizábal? Ay, ¿cómo que no sabes? El polista. ¿Dónde vivís vos? ¿Una burbuja? Ah, sí, lo único que me falta a mí. Está pendiente de los polistas. Ahora déjame ver. Anda, nena. Che, mirá lo que dice. El polista Teo Mendizábal con una bonita chica que responde al nombre de Trini. Se dice que es de buena familia. ¿Se habrá formado una nueva pareja del Jet Set Bernáculo? ¿Qué pasa, Yore? ¿Tengo algo o qué? ¿Qué pasa, che? Haceme otro jugo de naranja, pero con muchísimo hielo, por favor. Helenita, mi amor. ¿Qué? Menos mal que te encuentro. Andá preparando todo. Salimos de viaje, ¿eh? Pronto. ¿Cómo de viaje? ¿A dónde? Al Paraguay. ¿A Paraguay? No. Pero, mi amor, vos me habías prometido una vuelta al mundo. No, y así va a ser, pero la vuelta al mundo debe empezar por algún lado, ¿no es así? Pero, ¿por qué Paraguay? No entiendo. ¿Por qué no? Porque nos conviene. Y avisále a Diego que viene con nosotros. ¿Diego viene con nosotros? Pero, mi amor, ¿qué le estás planeando una mudanza sin consultarme? ¿Qué es esto? Después te explico, ¿sí? Pero, mi amor, escúchame. Pará. Me parece que lo de Diego no va a poder ser. ¿Por qué? ¡Olga! Vení. Explícale al señor. Acaban de llamar de la policía. Diego está detenido. ¿Cómo? Bueno, pero explícale por qué, Olga. ¿Por qué Diego está detenido? Bueno, eso dicen ellos, señora. Habría que preguntarle a Dieguito, ¿no? Por drogas, Luciano. Diego está detenido por drogas. Vale. Vale, fuiste al médico, vos. ¿Se puede saber qué te pasa? ¿Para qué querés que vaya al médico, Trini? ¿Cómo para qué? ¿Para qué te diga qué tenés? Vale. Vale, ¿qué tenés? ¿Qué pasa, Vale? ¿Vos me estás ocultando algo? Trini, me parece que... Estoy segura que estoy embarazada. Ayúdame, por favor. Ayúdame, que no sé qué hacer. 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 Gracias.